ojo que somos casi 500 seguidores desde cero y casi 20.000 visualizaciones es que eso me alegra sois los putos amos así que quiero que compartáis este vídeo para que llegue a todo el mundo venga para que llegue a todo el mundo empiezo el vídeo diferente vamos allá muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo un nuevo vídeo que dónde vamos a ir pues vamos de exploración urbana o no nos vamos a ver un sitio guapo un sitio abandonado pero esto es un previo vale o sea hoy os voy a enseñar lo que vamos a ver en el siguiente episodio ya sé que te estás suscribiendo ahora mismo venga va vamos para allá un ojo porque si pensabais que ya había llegado no tiene con una mujer a grabar que hemos hecho otra parada se ve mercadona y nos dieron la una a las dos y las tres y llegará a morir el mar y viejo no sé yo sé que vosotros queréis ver lo que viene venga ay 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 cuéntame como te va querida por aquí va todo bien estoy viviendo la vida yo que andaba sin already ahora voy en un vídice cuando quiero llámame bienes con tus amigos y ayer cuéntame como te va querida por aquí va todo bien estoy viviendo la vida yo que andaba sin carnet ahora voy en un vídice cuando quiero llámame vienes con tus amigos de ayer Pues bueno, el sitio en sí ya lo habéis visto un poco por afuera. Está hecho mierda. Se han llevado aquí todo. O sea, hace mucho tiempo vine y ya había de todo. De todo. Esto era algo eléctrico. Y toda esta pesquita. Pero venga, voy a enseñaros un poco para adelante. Pero está todo muy hecho mierda. Lo que me gusta mucho es la pared esta. De hecho, aquí he hecho alguna sesión de fotos con gente. En esta pared. Vosotros no lo habéis visto este sitio, pues os lo enseño. Y vamos pa' allá. Hay un par de pibas esperando en la puerta. Quieren marihuana y quieren dar una vuelta. Vacilando por el barrio, ventanillas abiertas. Que se escuche el reggaeton y que se escuche la fiesta. Y sin dinero en la cartera yo ya estaba feliz. Me bajaba pa' la plaza solo pa' verte a ti. Nunca hiciste ni caso a la canción que te escribí. Ahora salgo por la tele pa' que te acuerdes de mí. Cuéntame cómo te vas querido. Por aquí voy todo bien. Estoy viviendo la vida. Ya vendaba sin ganar. Ahora voy en un vino. Cuando quiero llámame. Vienes con dos amigos. ¿Por qué tan loca? Le pregunto a la luna. ¿Me recuerda? Sí, no hay mucha cosa. No hay mucha cosa. Pero... Facturillas. Facturas sí que se las dejaron, ¿eh? Los tíos. Y toda esta mierda... También... Es que a ver si voy a perder las gafas. Es que no se me mea. ¡Uf! No. Qué tonto soy, ¿verdad? Bueno, eh... Hostias, que se me ha metido por detrás todo. Mucha mierda, mucha mierda. Mucha mierda. ¡Mucha mierda! Vamos a ver qué más sitios hay. Si se enchocho de mí. ¿Lo qué le voy a hacer? Si tengo que seguir. No puedo amanecer. ¿Por qué tan loca? Le pregunto a la luna. ¿Me recuerda a otra? Ahora tengo mis dudas. Cuatro en mi cama. Llevo aquí de la una. Como un bobo. No despejo ninguna. Cuéntame. ¿Cómo te va, querida? Por aquí va todo bien. Estoy viviendo la vida. Yo que andaba sin carnet. Ahora voy en un Bima. Cuando quieras, llámame. Cuéntame. ¿Cómo te va, querida? Por aquí va todo bien. Estoy viviendo la vida. Yo que andaba sin carnet. Ahora voy en un Bima. Cuando quieras, llámame. Vienes con tus amigos. Nega. Yes, sir. Oh, yeah. Con Patricia, mami. Skinny, skinny, fat, yo. Ah, ichi, buko, sans. Yeah, yeah, I'm low. Nada. Otra parada que hemos hecho. Y nos... Mira, la señora lleva esto. Lleva el capa. Vamos para allá. Vamos. Bum. 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 Gracias.